Ahí está, ahí está, gente. Si es que lo que no se arregle, reiniciando un directo, no se arreglan con nada. Tú reinicies un programa, ¿no? Tú coges el programa, lo reinicies y la cosa funciona. Tú coges el programa, lo reinicies y la cosa funciona. ¡Ahora sí, mis panacotas! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, joder! ¡Ahora tenemos chatbox! ¡Claro! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro! ¡Yes! ¡Let's fucking go! ¡Hostia, está Bético por aquí! ¡Grande Bético! ¿Qué tal, tío? ¡Cuánto tiempo, joder! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande Bético! Vamos a ponerlo ahí, más o menos. Sé que no se ve muy grande. Es que si lo pongo mucho más grande, va a saltar por encima de tal. Vale, lo dejo así. No me preocupa. Está bien así, chat. El chat está perfecto ahí. Yo me voy a abrir aquí una ventanina para leeros bien en el chat. No sé cuántos espectadores estaremos por aquí. De verdad, espero que hoy deis mucho cariño. Espero que hoy todos estéis ready. Nos falta el presidente, el mariscal, el auténtico y genuino Mario González. Y vamos a ir a muerte, ¿eh? Vamos a ir a muerte con Españita, gente. Vamos a ir a muerte. Vamos a ver ahora la alineación de Suecia, que tampoco la vimos. ¿Vale? Vamos a ver la alineación de Suecia, que no la vi todavía. Aún no la vi. Tenéis predicción. ¿Vale? Tenéis cositas, ¿de acuerdo? Vamos allá. Aquí, algo así. Vale, déjame mirar aquí una cosa. Un segundo. Es el momento ahora de hacer pruebas, de hacer testeos, de hacer la magia. Vale. Bueno, chicos, ya sabéis que me encanta que si entramos en portada o algo de Twitch y venís desde allí, pues me aviséis y os unáis a la movida, ¿vale? Venga, vamos allá. Esto por aquí, esto por aquí. Listo. ¿El mariscal Team Lucho, no? Claro, claro, gente. Vale, vamos a ver las alineaciones, ¿eh? Hombre, yo te recomiendo, si no tienes ninguna, te recomiendo la primera. Y por cierto, gente, salud, ¿eh? Que ya sabéis que íbamos todos los directos tomando litros y litros de agua. O sea, que hoy toca, ¿eh? Uzzal, va por ti. Vamos a ver las alineaciones. Vamos a hablar un poco de los equipos. Espero que valoréis la alineación de España como algo positivo. ¿Qué tal, Alcalá? ¿Qué tal, qué tal? Pues estás en portada, sí. ¡Grandes! ¡Vamos! Vamos allá, chicos. A tope, ¿eh? A tope, a tope. Vamos allá. Vale, alineaciones, gente. Vamos a... Unai Simón, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Coque, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Daniel Momorata. Voy a ir por... 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 Por cada puesto. Vamos a ir por cada puesto. Porque, decir... Por todos los que quitaría, pero vamos a ir por cada puesto. Unai Simón. Yo hubiese puesto a De Gea. Yo hubiese puesto a David De Gea. ¿Vale? Eh... Hubiese puesto a David De Gea y tranquilamente. Estoy viendo el chiringuito de Twitch, vaya basura. Bueno, hombre, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Hubiese puesto a De Gea. Lateral derecho, Marcos Llorente. Yo hubiese puesto a Azpilicueta. ¿Vale? ¿Vale? A Azpilicueta. Tranquilamente. Pongo Azpilicueta y tranquilinos. Hostia, va bien el robot. Ahora recuperó. Sabe que juega España y recuperó el robot, la voz. Y ahora pues voy a poner la voz bien. Vale. Eh... La Port y Pau Torres creo que estamos todos de acuerdo que son los centrales, la pareja de centrales de España. No hay mucho más, yo creo. Eh... En principio diría que es lo lógico. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Pero bueno, Uzzal! Es verdad que Uzzal dijo antes que si... que si Lewandowski no marcaba, regalaba dos subs. ¡Bum! ¡Bum! ¡Grande ahí, Uzzal! 73, chaval. Se la lleva a Kemahar. ¡Grande ahí, joder! A ti y a todos, yo creo. Eso yo creo que a ti y a todos. Sí, sí, sí. Yo creo que a ti y a todos. Pero bueno. Y es lo que hay, ¿no? Y es lo que hay. ¿Cómo que no suena? Sí que suena. ¿Cómo que no suena? Sí que suena. ¿No suena? Chat, ¿suena o no suena? Yo digo que sí, eh. A mí me suena, vamos. Si no suena a vosotros, a mí me suena. Le he metido unos puntitos a Suecia, al descanso. Bueno. Sí, pero suave, muy suave. Macho, está el volumen al máximo. O sea, no da pa' más el volumen de la caja esta, de alerta. No da pa' más, está al máximo. O sea, no da pa' más. No da pa' más, gente. No da pa' más. ¿Ya saltaron los jugadores? No, todavía no. Están al pixel. Ojo, eh. Ahí están, los camisetas en el campo. Jordi Alba, gente. Obvio. Lateral izquierdo, obvio. Vamos. ¿Qué pasó? Por ahí atrás ya. Uh, cuidado, eh. Cuidado, eh. Ya tenemos al Mariscal funcionando por ahí, oh. Uh, yuyuyuy. Coque, Rodri, Pedri. Yo hubiese puesto, en vez de a Pedri, a lo mejor a, a Llorente ahí. Y quitar a Llorente del lateral y poner a Azpilicueta. Y luego, Ferran Torres, Dani Olmo. Bueno. Hostia, uno con la camiseta del Sporting. Vamos. Vamos, número uno. Así me gusta a mí. Y Morata. Bueno, Morata. De Morata, mejor ni hablar. Los del Ikea. Olsen, Augustinson, Danielson, Lindelof, Lustig. Olson, Echdal, Larsson, Forsberg, Isaac y Ber. Cuidado. 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 Y uno de la bandera del Betis al lado. Cuidado, eh. Bueno, chavales. La roja, vamos. Uh, a ver, a ver, Dani. Ojalá. A ver, callaría bastantes boquitas una ganada de Eurocopa, eh. Sería algo... Dulce. Ja, ja, ja. Madre mía, Moratina. Espabila, eh. Espabila, Moratina. Joder, corzo, tío. Qué hater, joder. Qué hater. Bueno, a ver, yo entiendo que ya es difícil hoy que venga mucha gente porque realmente va a haber 15.000 canales reaccionando a España, ¿de acuerdo? Lo difícil ya es reaccionar a una Austria-Macedonia, como hacemos nosotros. Pero yo os agradezco a todos los que estéis aquí, a todos los que os acompañéis durante la Eurocopa, a todos los que estáis apoyando al canal, a todos los que estáis compartiendo el directo, a todos los que os suscribís, a todos los que seguís el canal, sois la hostia, ¿vale? No, no, lo de Luis Enrique lo digo 100% convencido, 100%. Sí, 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 tal cual, Sainz, exactamente. Yo no escucho las alertas, me cago en hasta mi puta madre. Pues está al máximo, tíos. O sea, está al máximo, literal. No se puede dar más. No se puede dar más, tío. No puedo dar más volumen, está al máximo. Al puto máximo, está. Suena el himno de Suecia, gente. Vamos ahí, chavales. Vamos ahí, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? Vamos preparándonos que va a sonar el himno, ¿eh, gente? Va a sonar el himno, ¿eh? Por primera vez de España en esta Eurocopa, ¿eh, gente? Gente, quiero veros en pie, en casa, ¿eh? Quiero veros de pie, en casa, ¿eh? Grande Uzzal. Grande Uzzal. Grande Uzzal. De hecho, me sale la barra llena. Lo de la alert box me sale lleno arriba, tío. Me sale rozando lo rojo, tío. No sé. Grande Uzzal. Gracias, tío. Pues, Bético. Ahora no tengo moneda aquí. Hasta el descanso, nada. Hasta el descanso, nada. ¿Qué dices, Corzo? Sí, sí, al descanso, FSR. Atentos todos, hijos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lol! ¡Vean, Lucho! ¡Vamos, Lucho! Mira que borracherísima lleven esos. ¡Vamos! Ahí, banderes del Betis, de todo. ¡Ay, ay! Ya están estos metiendo publicidad. ¡Otra vez! ¡Os calláis! ¡Joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, chat! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Respeto! ¡Pelos de punta, señores! ¡Vamos, chat! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Puto corzo, tío! ¡Qué lletuntú! ¡Letuntú! ¡Letuntú! Es lo que me encontré más suecos que calles hoy. Hay bastante gente. ¡Joder! Pues ya ves, Montes. Menos mal que hay una pandemia y todo eso, ¿no? ¡Ah, ya la pandemia! ¡Ya está la Eurocopa! ¡Ya nos da igual todo! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vaya, mía! Dios, entre el himno y que empiece el partido, siete anuncios te meten estos, ¿eh? ¡Español! ¡Español! Confianza en Morata, oh, cuando marque hoy tres o cuatro y haga así a la cámara, ya diréis, oh, vaya borde. ¡Claro! A ver, esta cámara, ¿qué? ¡Venga, oh, por favor! ¡Ah, tienen que poner seis o siete anuncios ahí todavía de casas de apuestas y eso! Vale, vale, vale. ¡Venga, eso ya! ¡Dale, loco! ¡Vamos, chat! ¡Joder, vamos! ¡Vamos! Ya no vimos la mitad de la alineación. Por cuenta de la publicidad, no vimos la mitad de la alineación de Suecia. ¡Venga, a ver, mira qué piña! ¡Nah, a tope España! ¡Nah, a tope España! Son una piña estos chavales. Sí, sí, salió uno con la que me está del Sporting, sí, sí. ¡Mira casillas ahí, oh! Hay que ganar, ¿eh? Como sea hoy, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, habrá 75.000 canales hoy reaccionando, ¿eh? Por eso os digo que yo agradezco a todos los que estáis aquí y pa'lante, ¿sabes? Y pa'lante. Y a full, y a full. ¡Vamos! Morata, cojo. Pero cuando falle una, dilo, oh, espera que falle una, oh. ¡Con 10, chaval! ¡Vamos, chicos! ¡Sacan ellos, eh! ¡Sacan ellos, gente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Let's go, let's go, let's go, let's go! Llenar mejor que Ferran, pues sí. Y mejor que Morata sobremanera. Bien, Miki, tío. Bueno, todos los que seáis nuevos, bienvenidos, ¿eh? De verdad, hay que llenar esta barra roja. Esta barra roja de aquí, y es la de los seguidores, ¿eh? Hay que llenarla, ¿eh? Hay que llenarla, gente. Lo que pasa es que esta puta cámara... A ver, ¿cómo hay el plano? Tengo que estar más... Más pa'cá, ¿no? O más pa'cá. No sé, a ver. Porque tengo donde está la puta barra esa ahí delante. ¿Qué pasa con la portería? La cartuja no es ready. La cartuja no hay estadio, ¿eh? A ver, no me están gustando mucho estos barres ahí, ¿eh? No me están gustando mucho estos barres ahí. Ahí les pongo. No, tampoco me gustan ahí. Ahí. Ahí les pongo. Ahí sí, ahí sí. Ahí no me molesten. Ahí no me molesten, gente. Ahí está. Perfecto. 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 Morata, aunque marque tres, se crea siendo un cojo. Ojo, Casillas. ¡Hostia, está gelo ahí! Está gelo el representante ahí. Qué grande, gelo, chaval. Gelu Rodríguez, ¿eh? Gestionando fichajes ahí. Y el representante de Morata. Qué fenómeno gelo, ¿oíste? Ahí lo tienes. Gestionando con Casillas. La portería es un problema juega quien juegue. Uno no va... Yo hubiese apostado por De Gea, gente. De verdad, ¿eh? Hubiese apostado por De Gea. ¡Empieza el partido! ¡Vamos! Vamos, chavales, ¿eh? Let's go, let's go. Poco a poco, ¿eh? Ya recuperemos la pelota. Callando boquitas. Vamos a ver. A ver Llorente. Llorente, si os fijáis, ya está de extremo derecho. Morata será pichichi. ¡Ojo! Falta Arbi. Falta Arbi. Falta Arbi, por Dios. A ver, lo bueno de jugar con Llorente de lateral es que te juega todo el campo, en verdad. Tan fuera juego es Morata, ¿eh? Sí, 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 sí. Da, y focus. Inditex, Vs, Ikea, ¿eh? ¿Qué pasa, pa? ¿Cómo vamos? 0-0. ¿Quieres que te diga la alineación? Sí, no, no me entiendo de nada. ¿Tenás? ¿Tenás? ¿Tenás que el fresco y nota aquí? Sí, tengo un postulado. Sí, acende. Pero voy a hacer estiramiento un poco. Ten cuidado, pa. Ten cuidado. Tengo que entrar en el segundo tiempo. Igual te llamo ahora Lucho para allá, para que entres ahí. Bueno, te voy a ir a cenar. Hola a todos. Venga, luego vienes para acá. Voy a amar el que está, ¿eh? Va a cenar y vuelve ahora, chicos. Qué profesional, ¿eh? Siempre estirando, gente. Recordad, siempre estirando, gente. Hay que siempre estirar, ¿eh? Mariscal. Hay que tirar, hay que tirar a tope. Venga, vamos allá. Venga, Ferran. ¡Uf! Fuera buen centro. ¡Córner! Vamos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Córner kick! ¿Ya acabó la predicción? Ya acabó la predicción al descanso. Hombre, también te digo que el defensa ese podía haber mirado, que estaba más solo que la Virgen. ¿Quién puso un mariscal? Cuenta la anécdota. Pues la verdad, no lo sé. El tema ya que como lo llamábamos Mario, 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 Mario. Ya está. Un día salió ahí, mariscal. ¿Quién es el mariscal de la casa? No sé qué. Alguna patocha así, venga. Mariscal, que doy. Y es lo que hay. No hay ninguna lógica. Bienvenido, Mariano. Bienvenido. Gracias por unirte. Vamos. A ver, los suecos van a meter un cerrojazo que flipáis. Bien, Jordi. A ver, con Jordi Alba la banda izquierda y es mucho más profunda que con Gaia. Eso está claro. ¡Ojo! Era buena, ¿eh? La intención era buena, eso oye. Tira, Marcos. Mira, qué cerrojo, chaval. Pero si están los 11 metidos en el área. Están los 11 metidos en el área, chaval. La madre que lo parió. Vaya, vaya, vaya la que tienen montaqui estos, ¿eh? Madre mía. Mima. Aún es pronto, pero tiene pinta de que muchos mercenarios se fueron con Ibai. Bueno, hombre, a ver, no pasa nada. No pasa nada, gente. Tenéis que entender que al final mueven a mucha más gente que yo. Aquí estamos del chill, ya sabéis cómo funcionamos. Madre mía. Tiene pinta de que va a ser esto un partido más aburrido que la Virgen, ¿eh? Tiene pinta de que va a ser un partido más de tocar ahí, de amasar y amasar y amasar. Que vamos, ma, cagón, diez. Me cagón, Dios. Ya verás. Hay que percutir, tío. Que se ponga Dani Olmo ahí por cerca del área, que reciba y que se gira y pegue, y pegue, y pegue. Puff. Me cagón, Dios. Vaya, ¿cómo desatascamos esto, tíos? ¿Cómo desatascamos esto? Vamos, Jordi. Corner. Segundo corner, gente. ¡Vamos! Let's go, let's go, let's go. Hombre, con las rupturas de Jordi Alba, eso sí. Bien. Ven, está diciendo que venga. Está diciendo ya, Morata. Ven. Claro. Corta. Joder. Joder. Claro, está diciendo y lo Jordi. Luis Enrique sentado encima de una nevera, ¿oíste? Es lo que hay. Coque, ponla. No hagas gilicorrer, porfa. No hagas gilicorrer, ¿eh? Tira. Bien, Dani, bien. Bien, Dani, bien. Bien, Dani, bien. Cuerpo alante. Bien, Dani, bien. Bien. Sin Busquets. Y el más veterano, ¿no? Jordi Alba. Bien. Bueno. Hay que meter a Fabián a meter zambombazos. Yo hubiese puesto centrocampista de peloteros de los que chuten. Pero. Y es lo que hay. Venga, balón para nosotros otra vez. No está durando el balón nada a Suecia. Nada. Para mí Fabián es intocable. Yo, la verdad, que no lo tengo muy calado. Dai, Rubén, caliente. Vamos. 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 Sí, los dos centrales son zurdos, por cierto. Creo que me estoy fijando. Ay, Marquinos. Bien, Rodri. Buena. Buena. Buena, joder. Buena, joder. Manu García para la absoluta ya. Bueno, estoy partido. Escúchame. Necesites tener gente que chute. Qué feos son los estadios con pista de atletismo. Por favor. Por favor. Qué feos. Vamos, Jordi. Se va, se va, se va, se va. Se fue, 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 se fue. Yo prefiero a Ollarzabal que a Dani porque Dani es más medio que de banda. Sí, pero si te fijas, al final están metiéndose para el medio. Están dejando a lesbandes para Llorenti y para Jordi Alba. Que era lo que preveíamos todos que iba a suceder. Y más, yo lo que no me esperaba era ver que directamente estos viniesen aquí a meterse como la vez. Vamos, Morata. Vamos, Morata. Hijo de controlar ese balón, Morata. Hijo de controlar ese balón, joder. Que no muerde el balón, Morata. Oh, Dios. Venga, Moratín, afío. Vamos, hombre. Tal vez Enrique calentado con los de los balones. Meca, están perdiendo tiempo ya estos. Meca, qué faen. Están perdiendo tiempo los suecos, chaval. Pero bueno. Están perdiendo tiempo ya desde el minuto nueve. Pero si es que no hay huecos. Ballina, tío. Es que no hay huecos. El problema es que no hay huecos, creo. Es que yo no veo huecos. No veo ni un puto hueco aquí, macho. No se mueve el marcador, pero manda a España. No se mueve el marcador, pero manda a España. No me esperaba este cerrojazo de Suecia. Os lo digo. Esperaba que jugasen defensivamente. Pero de ahí a este cerrojazo. No me lo esperaba para nada. Sí, sí, Viti. No me extrañaría nada. Vamos. Arby. Arby. Buena falta. Buena falta. Vamos, Dani. Vamos, Dani, vamos. Se están haciendo los suecos, eh. Pasa, pingui. Pasa, loco. Vamos, 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 vamos. Go, go, go. ¿Quién la pon, Koke o Dani? A ver, a ver. Si marca Laporte. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal, pingui? ¿Qué pasa? ¿Qué tal todos, tíos? Bienvenidos, eh. Vamos, vamos. Vamos. ¡Me capi! ¡Rodi! Hostia, iba bien, eh. El centro iba muy bien. Bien, Morata, bien. Bien presionado, bien presionado, bien presionado, bien presionado. Hostia, voy a dar la luz aquí. No se ve mucho, eh. Bueno, pero antes de dar, voy a subir aquí. Para no gastar luz. Con qué poco nos conformamos, eh. Un poco de presión y ala. Ya se y aplaude a Morata, chicos. Y ala, y a nosotros, al majar. Ven, va. Venga. Nada. Nada, macho. Buena. Buena. Buah. Era muy bueno el pase, eh. Pero Morata tardó, eh. Tardó un poco Morata ahí, eh. No pasaron del medio del campo, chicos, ¿no? Lo que pasa es que, si te van a jugar así, yo meto dos delanteros, tío. ¿Sabes? Y venga. Bueno. A posesión con el portero, macho. A ver si se estira un poco Suecia, gente. Porque es que, madre mía. Morata igual a Moreno. Morata-Moreno en el segundo. Es que, si siguen así... Es que, solo tenemos a Morata en el área, eh. Llegamos muy fácil. La zona de tres cuartos. Y solo hay un tío en el área. Clemenson. Ja, ja. Vamos. Cuidado, eh, Pedri. El año pasado ganaba las palmas con un gol del, al Sporting. Nada. Pa' atrás. Nada. El Césped no está del todo bien, eh. No, la verdad que ese Benzón es bastante como quemado. El Prau como muy amarronado. Quemao. O con poca hierba. ¿Qué temperatura hará ahora mismo ahí, tío? Síguese, López. Solo hay dos delanteros en la convocatoria. ¿Cuántos quieres que ponga? Pues a los dos. Bueno, me ollarzaba el pojote de delantero, si quieres, eh. O sea... Incluso Dani Olmo por ahí, zona tal, pero... Yo pongo a Llorente de delantero, si no. Si Llorente, pues pones lo que quieras. Paradón, chaval. ¿Qué paradón? De cabeza a Ferrán. Olmo. ¿Qué ocasión? ¿Qué parada? Dani Olmo, tío. ¿Qué paradón, chaval? Pues remató de puta madre, chaval. Remató de puta madre, chaval. Joder. Dios, qué parada, chicos. Morata, no sé, también Ferrán y Dani, ¿no? También los dos ellos en el área, ¿no? También los dos extremos. En el punto de remate y el delantero... Qué parada, macho. Bueno, Dani. Buena. Bueno, tuvimos la primera. Gente, tuvimos la primera. Y es lo que hay. Hay que seguir así. Venga. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Y para encima pega en Ferrán y no hay el córner, tío. Cago en la puta. Morata de manga larga. Hostia, eso sí que lleve de ser un tarao, ¿eh? No me jodas. Era fuera de juego de quién? De Dani Olmo. No me jodas. No me jodas. 12 metros, chaval. Del área técnica al banquillo. Vamos. Buena. Ay, la idea era buena, Llorente. La idea era muy buena la idea. Bien, Rodri. Bien. Bueno, Jordi. ¿Cómo pues, hermano? Eso. ¿Cómo que fa? Eso. A ver. ¿Qué mano? O sea, estoy en mano. Y la mano del Italia turquiano. Vaya parado, chaval. Vaya parado. Joder. Al bote, chaval. Va parada, ¿eh? ¿Cómo la juegan, eh? Suecia, eh, Gaiska. Un fútbol total. Fútbol total de Suecia, gente. De verdad, ¿eh? Fútbol total. Fútbol total, amigos. De locos. A Jordi Alba. Y también lo insultáis a Jordi Alba. Joder. Vais a fuego, ¿eh? Vamos. Ah, falta, tío. Ay. 91% de posesión. Pues no me parecería nada de otro planeta eso, la verdad. Pedri te hace el Laebao como te juega la Euro. Pues sí. La verdad que sí. Grande, Fran. Gracias por esa raíz, tío. Deutade. Viva el bote. Grande, Fran. Gracias, tío. Gracias por esa raíz. Y bienvenidos todos los que lleguéis de parte de Fran. Bienvenidos. Estamos con Españita. Y con toda la Euro, realmente. Si os queréis quedar por aquí, sed bienvenidos. Lucas, un saludo. Gracias por unirte al canal. Estamos, Roaz, tú, ciento... Tú, 16.200 seguidores. ¿Vale? Lo trae aquí debajo justo de todo el marcador. Aquí, aquí abajo. A ver si llegamos a los 16.200. Poco a poco, poco a poco. Partido a partido. Vamos allá. Cuidado, eh. Saque de banda largo. Verás. Los tanquetos estos. Estoy bonen. Fuera. Venga. Bienvenido, Lord Poncho Man. Welcome. ¿Imagináis vos que enganche esa volea y la emplume en toda la escuadra? Nah, paradón, paradón. Bienvenido, Nuberu. Welcome. Welcome. Nah, lo de la cartuja y una broma, tío. Pensad que teníamos que estar viendo esto en San Mamés. Es el pepino de estadio del nuevo San Mamés. Y estamos viéndolo en un estadio con pista de atletismo. Que ves al público. O sea, la poca presión que puede hacer el público. Por ser poca gente. Aquí y en menos. Porque están a tomar por culo. Silben y no los oyen. No los oyen los jugadores. Vamos. ¡Me cago en la puta! ¡Dios! Coque, buena, 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 buena. Se aplaude, se aplaude, chat, se aplaude, se aplaude la ocasión, se aplaude la ocasión. Joder. Se aplaude, se aplaude la ocasión, gente, se aplaude. Calma, calma, chat, calma. Cálmense, cálmense, eh. Cálmense, se aplaude. Era un remate complicado. Tira todo el mundo menos Morata. Pero Morata tocó balón. En serio, tocó balón, Morata. Hablo muy en serio, no me estoy cachondeando. Creo que no tocó balón. Persiguió a uno ahí, hasta línea de fondo. Pero creo que no tocó balón, ¿no? Sí, sí, lo que estábamos hablando. Tienes el Villamarín y el Pizjuani, joder, en la cartuja. Y he de ser muy listo. Ah, Rubial, este, yo qué sé. ¿Tocó tres o cuatro balones Morata? Sí. Es que... Está cenando Rubén, bien ahora. ¡Hala! ¡Hala, Ferran! Sí, presionen la hostia, vamos. Vamos, presionen de locos lo que presionen. Mira, mira, lo que presionen y el su propio área. Sí que lo presionen, porque van todos para allá. Mariscal está cenando, sí. Está calentando para jugar ahora. Cuidado, 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 que sale Suecia. ¡Qué bien Moratita! ¡Qué bien Moratita! Forzando falta, ¿eh? Sí, sí. Recupera y fuerza la falta. Y en el chat, la gente se calla. ¡Ojo! ¡Me cago en su puta madre! No llega nadie, chaval. ¡Dios! ¡Qué buena ocasión, gente! Otro correr. ¿Cuántos llevamos ya? ¡Cinco! Claro, Morata cayó al segundo. ¡Coño! Está el rey. Está el rey ahí. Grande el rey, ¿eh? Grande el rey, ¿eh? Gol de Puyol. Sí, sí. ¡Qué no! ¡Gelicórner! Vaya mierda de Helicórner. ¡Qué buena esa presión! ¡Vamos, Dani! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Quiso meter el pase tocado ahí, ¿eh? ¡Qué bien! Falta de Morata. Vale, estos suecos están perdiendo tiempo aquí a lo descarado, ¿eh? No lo toca, joder. No lo toca, joder. De verdad, hostia, de verdad que no lo toca, ¿eh? O sea, no lo toca, ¿eh? Es que no lo toca, joder. ¡Vamos, Julen! Si es que no fue ni falta, joder. Es que, bueno... 81% de posesión, chaval. 31 pases dieron estos. Y nosotros 234. ¡Qué puta locura, macho! ¡Qué locura, tú! ¡Vaya pasada! Dando la vuelta al campo y mandando callar, ¿eh? A la afición de España, la Virgen. Vamos, Llorente. Buena. Dobla, 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 dobla. Hombre, Ferran, ahí viene el balonejo. ¿Qué mierda hay esa, Ferran? ¡Joder! ¡Madre mía! Ferran está para... Ferran está para quitar, ¿eh? Yo Ferran cambio. Ferran cambio y meto a Gerard Moreno, tío. No me parece... No me parece que está haciendo nada Ferran, ¿eh? Yo Ferran... Cuidado que en la segunda parte, el primer cambio, un Ferran por... Por... Gerard Moreno. Ya te lo digo. A ver, Dani, sí que ya es desesperante el gilitoque, pero es que realmente Suecia no te te ha dado opciones de hacer absolutamente nada. Están encerrados ahí como la hostia. Bueno, hombre, a ver, llevo en un joder, pero... Adama, el problema ya que Adama no te... Este partido, Adama, no te ofrez nada, porque los laterales de ellos no suben. Y no tienes... No tienes... Padá y metros en balones largos, porque estás jugando en el borde del Suaria al toque. Oh, wait. Joder. ¡Ojo! Tienen ahí montado un cerrojo de línea de 5, línea de 4, línea de 2. Y ha tomado por culo. ¿Qué verde está Pedri? Nah, a ver. Tien 18 años, tío. O sea, ya normal, ¿no? ¿Adama está? Sí, sí, está en banquillo. Imagínate que hubiese pedido un andamio para tenerlo ahí. Eh, vaya patadina, Arby. Vamos, Dani, vamos, Dani, vamos, Dani, vamos, Dani, vamos, Dani. ¡Me cago en Dios la coque, tío! Venga, no me toques los huevos, macho. O sea... A ver, oh, ¿cómo la quieso? ¿Cómo la quies, coque, por favor? Venga ya, joder. ¿Cómo la quies, tío? ¡Madre mía! Más adelante del punto penalti, eh. Joder, macho. Va, venga ya, oh. Que es profesional, joder. Hombre, por Dios, tío. Si te sale el portero y metes un bombazo al portero y partes sin los dientes, vale. Pero, ¿qué quies, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gol de iniesta! Julen ha regalado suscripción de nivel 1 a Nightbot. ¡Pero Julen! ¡Pero Julen! ¡El puto Nightbot sub, tío! Parejo y Luis Alberto en su casa. Sí. Sí, sí. Grande Julen, gracias, tío. El Nightbot está contento. Ahora ya puede moderar siendo sub. Ya puede moderar siendo sub el Nightbot. Puto amo, Julen, tío. Ojalá y toque el sorteo del mes de junio al Nightbot, tío. Ojalá y toque ahí el sorteo al Nightbot. Grande, 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 Julen. Gracias por los bits, número. Pero aprovecha para poner algún mensaje, hombre. Que te lo lee el robot. Ahí está, ha suscrito. Ahí está el Nightbot. Con bichu de plata, además, ¿eh? De plata. No de bronce, de plata. Creo que ya el tercer mes ya ha suscrito el Nightbot o por ahí, el cuarto. Dos meses, cojonuda. ¿Imagináis vos que toque el sorteo de junio al Nightbot? Pues ya lo que hay. Tres meses el Nightbot, grande ahí. Vamos. Vamos. Ya está. Ya, ya. Buena. Tira, tío, tira. Tira tú, Jordi. Tira. Tira. Ya me empiezo a poner muy nervioso, tío. Ya empiezo a necesitar tener una línea de cuatro tíos españoles en el borde del área y que estén recibiendo y tirando, recibiendo y tirando y calentando el puto focico a los huecos. Pum. 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 Que cojan mieu. Pum. Para desatascar el CPQRT y DO, vamos a echarle menos a Carbonas a Charlie. El Charlie. Te mete ahí unos latigazos de interior. Que vamos. Vamos a Modín. Claro, Dani, es lo que digo yo. Era lo que hablaba yo, Corzo. Que para mí Ferran igual era el primer cambio para meter un Gerard Moreno. Si total está entrando para el centro, pues para eso, meto a Gerard Moreno, meto un lupa al medio y dejo por aquí a Llorente. Es que no tiren desde fuera. No tiren, no tiren. No sé por qué, yo tampoco lo entiendo. Qué bien está jugando Luis Morán. Buah, está haciendo un partidazo. Pedro, Santa Cecilia, que flipáis. Claro. Tú tires, tío. Igual rebota por uno por ahí y va para allá, ¿sabes? Si es que... Venga, Rodri. Vamos. Vamos. ¡Ay, Llorente, chaval! ¡Qué pena! Qué bien lo hizo Llorente. Se aplaude el esfuerzo de Marcos, ¿eh? Marcos Llorente, jugando de lateral. Llegando a línea de fondo. Bien, ahora sí lo hizo bien Coque. Y sí que lo hizo bien Llorente, porque llegó ya superforzado entre tres. ¡Dios! Dios, qué bien lo hizo, tío. Qué bien lo hizo, ¿eh? Nada, Llorente, yo una máquina. A mí me gusta muchísimo, Llorente. No llevar a Aspas el delito, pero no poner a Gerard titulares de cárcel. Así, cuesta reciente campeón de Champions, Martillo, mejor poner un MC de ND. Sí, sí, sí. No tiene sentido nada eso. Era lo que hablábamos durante todo el día de hoy con la posible alineación. Pero bueno. Ya, pero es que el problema es que necesites ganar, Alcala, tío. Necesites ganar, macho. Te hacen estos tres partidos. Tres cerrojos así, empates los tres, no pierdes ninguno y estás fuera. ¡Uf! Bien, buen forro, bien Morata, bien. A ver, hay que ser sinceros. Tuvimos dos muy, 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 muy clares. La de Dani Olmo de cabeza, que fue un paradón. Y la de Coque, que fue a tomar por culo. Gracias por los bits, Alcala. Pero tuviste dos muy clares, eh. Muy clares. Eso sí, también estás jugando súper tranquilo. En plan de que no te pasaron del medio el campo. A ver, déjame mirar la posesión, porque esto tiene que ser... Esto tiene que ser de locos, lo de la posesión. Bueno, traerá lo que abajo, pero... 80% de posesión, chaval. 80-20, tío. Qué jarto. Claro. Nuestra. Venga, Pau. Venga, Pau. Saludo, Dani. Gracias por los bits, eh, Alcala. Mira a los suecos, cantando ahí, en la grada. Hay pilas suecos, eh. Estamos tranquilos, gente. Me cago en Dios, que todavía nos meten un gol tirando un centro, macho. Me cago en hasta en la puta, tú. Imagínate que nos meten un gol por un centro random. Madre mía, macho. Verás. Ahí suben todos los yuncos, ya verás. Ahí suben todos los yuncos. Ahí suben todos los yuncos, ya verás. Ya verás, ya verás la comedia ahora, ya verás tú. Puf. 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 Yo no sé si lo visteis vosotros, pero yo vi mucho peligro ahora mismo ahí, eh. Me cago en la puta, tío. Yo acabo de ver mucho peligro ahí, eh. No, no, y el balón iba para adentro, chaval. Si no metes la mano una y Simón, iba para adentro, eh. Madre mía. Vamos a llegar a 37. No se mueve el marcador. Aunque ya debería haberlo hecho favor de España. Sigue parando que se dé el mercado. No para él. Venga, Lucho. Venga, Lucho. Venga, Lucho. Sí, sí. Una vez pasaron y tuvimos miobéticos. Es que hay la puta realidad, macho. Hay la puta realidad, eh. Tenemos mieu. Pasen del mediocampo y tenemos mieu. En este chat se olía el mieu. Vamos, Murata. Vamos, Murata. ¡Me cago en la puta, Murata! ¿Cómo falles eso, hombre? ¡Que tú cuyes, chaval! ¡Que tú cuyes, chaval! ¡Y es malísimo, tío! ¡Qué mal huyes, chaval! ¡Y es horrible, joder! ¡Qué mal huyes, chaval! ¡Pero cómo falles eso, chaval! ¡Venga, no me jodas, chaval! ¡Venga, hombre, vete a tomar por culo, hombre! ¡Venga, no me toques los huevos, chaval! ¡Cómo les quie eso! ¡Venga, no me jodas, tío! ¡No me jodas, hombre! ¡Venga, no me jodas, tío! ¡Venga, chat, no me joder! ¡Venga, hombre, no me jodas, tío! ¿Cómo les quie? ¿Es más clara que esa no la vas a tener, joder? ¿O te la ponen debajo de la portería o cómo la quie, joder? ¡Venga, no me toques los huevos, chaval! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Pues que para encima ves loco en el 7. Fallando este gol y apetez te vomitar, joder. ¡Cagón, tío! ¡Esa métetela está campuzano, chaval! ¡No me jodas! ¡Venga, no me jodas, chaval! ¡Cagón está en la puta que lo parió! ¡Venga, hombre! ¡Tírala al palo, por lo menos! ¡Tírala al palo, joder, o algo! ¡Joder, macho! ¡Venga, no me toques los huevos, tío! ¡Que te la pare, hombre, por lo menos! ¡O da ahí al palo o algo! ¡Yo qué sé, joder! De los 11 que están en el campo... Es que... Es que... 8 meten gol. Y los 3 que no lo meten son... Morata, el porteru y a lo mejor la port. ¡Venga, tío! Solu, sin nadie encima, con toda la portería, bastante centrao. Pero, tío, pero, tío, que puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Puedes regatealu, puedes colocaila, puedes al... Picaila. ¡Tío, no me toques los huevos, chaval! Es que, de verdad, tíos. Es que, macho, más clara que esa como la quieres, joder. Está haciendo un partido bastante completo, presionando y tal. Pero es que luego, fallate esto y todo... Y ahora mismo, aunque recupere 70 balones, ya da igual, joder. Es que ya malísimo, tío. Ahora fuera a juego. Ahora empieza con los putos fueros de juego que no sabe la puta línea. Gracias, Luis Enrique, por convocar a este puto cono y ponerlo titular. Tal cual, ¿no? Es que... Es que, madre mía, macho. ¡Mira! 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 Pero, ¿cómo? Pero, ¿visteis que muy pega? Que pega y parece que está tropezando. No, no me toques los cojones, chaval. ¡Hijo de perra! Mira, Ller Moreno. Ller Moreno cogió... Hizo así y sentó, ¿eh? Como diciendo, madre mía. Increíble, ¿eh? De verdad, increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. Hola, ¿qué tal lo ves? Parece que estamos haciéndolo muy bien, pero me gustaría tu punto de vista. ¡Me cago en la puta, Llorente! ¡Te quiero! ¡Te quiero muchísimo, Llorente! ¡Te quiero muchísimo, Llorente! ¡Te quiero muchísimo, Llorente! ¡Hostia, cómo te quiero, Llorente, ahora mismo, chaval! ¡Hostia, cómo te quiero, Llorente! ¡Cómo te quiero, ahora mismo! ¡Meta, chaval! Pero con nada acaben de quedar solos. Pero sí, pero ¿cómo llegó a ese tío solo dentro del área, o? Bueno, 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 bueno. ¿Tú viste la de Morata, pa? ¿Estás viendo el partido? Ahí. ¿Viste la de Morata? Lo primero, no me voy a hacer ni un estiramiento más. Calienta, pa, que entres de nueve, pa. No, porque como no me pusieron, pues tenés. ¡Cagón, díos, chaval! Para la de Morata... Hombre, no me jod... Pero ¿viste el nuevo remata? Pero es que salió tres metros fuera. Pero ¿tú viste qué escorzo hizo el remata que parecía que tropezaba? ¡El solo! Y... Y te he espiado la... Llorente, a salvar a Llorente. Llorente y el palo. Venga, Llorente y el palo. Pero si... Pero si, ¿cómo no llegaron con un tío solo dentro del área? Bueno, que llegaron, ¿eh? Lo que suele pasar, pues puede pasar. Mariscal, mariscal, grande mariscal, mariscal crack, mariscal calienta, chavales, atentos que entra el mariscal. Mariscal, buenas noches. Hola a todos. Bueno, nunca habiendo quien ha tenido, como no me puso titulado. ¡Cagón diez, chavales! Y bueno, es que tú... ¿Viste la de Daniel, de cabeza? Paradón, ¿eh? Ah, era difícil de... ¡Talo! No, niña de cabeza, él. ¿Y la de Poque? Eso que era muy clara también, ¿eh? Era por delante del punto penal. Era muy clara, ¿eh? Sí, si pegase al portero, pegaste, fío. Pero no la supiste... O al poste, lo que sea, vale. Tres metros... ¡Zumba! ¡Tira, hombre! ¡Mano! ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Joder, pero por qué te lo tiré, joder! Si es que más Dani Olmo pega y bien. Era Dani Olmo el que cayó el balón. Sí, sí. Bienvenido, cabero. Yo tampoco, chicos. ¿Qué haces, Pau Torres? Dijeron que tú con muletes y es mejor que Morata. No, no. Ahora no, antes sí. Ahora seis meses sí, pero ahora no. Tienes que ganar la euro. ¡Eso, ye! ¡Joder! Y corner. ¡Un tiro desde fuera al área! Hay que pedir un deseo, chaval. ¡Madre mía! Pero tú date cuenta que... Ves, era Dani Olmo. ¡Eso, ye! ¡Mano, chaval! Bueno, quédate a la Eloy. ¿Qué? Por Dios. Quédate a la perla. Vale, nada, joder. No me fastidia. Eso no puse el mal, Eloy. No, que no están pitando ni una, hostia. No, ni una. Ya yo, sin un pitano... ¿Tú ves que no has reído a Gerona? Sí. ¡Jé! ¡Jé, sí, sí, sí! Vamos. Había que matarlos. A ver... Mira, mira. Mira que yo no soy de Gerona. No, no, ni yo. No soy sospechoso de ser de Gerona. Pero te voy a decir una cosa. ¡Jé, lamentable! ¡Jé, penoso! Son unos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas. Porque el chaval puede pegar ahí en el brazo. Vale, puede pegar ahí. Pero el tío no ha pegado el cuerpo. Y además el movimiento, ¿qué? El de tener miedo de que te den la cara. Sí, sí. No hay que digas quiero... ¡Vamos, Dani! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, Dani, bien! Hay que reventar a la portería abajo. Hay que tirar. ¡Claro! Tienes que quitar al Ferran este y meter a Gerard Moreno. Y tener a más gente... Lo que tenía que quitar será Morata. No, no, tienes que tener a dos arriba. ¡Tira, Marcos! Este es una bestia. Este es un lúchalo todo, chaval. Vaya bestia. Si hubiera un vestido delantero, le tiran a suerte. Bien, Rodri. Bueno, disaques, tío. Amarilla por desplazar el balón, árbitro. Están perdiendo tiempo desde el minuto nueve. Tenemos a los cuatro jugadores en la selección que no están jugando en los equipos, ¿eh? Ya. Mira. Ese no entró a Echelita. ¡Dios! ¿Tapoc no está jugando en el fiki? Ferran tampoco. Ferran tampoco. Rodri tampoco. Rodri tampoco. Rodri tampoco. Porque son otros del fiki, ¿no? Sí. Bueno, Rodri algo más está jugando, sí. ¿Cómo crees que va a ser el resultado final? Incógnita. Con media... Con media hicieron unos casi un gol. Con media ocasión. Con media no, con un cuarto. Con un cuarto. A nadie. A nadie. A nadie. Pregunta para el Mariscal y para Elo. ¿Quién tiene más gol? ¿Mascherano o Morata? Mascherano. Es que lo de Morata es desesperante, chicos. De verdad, ¿eh? No hay un partido ni dos. Ay, David Villa. Y es que yo creo que lo peor de todo es ver un gol 7. Yo creo que psicológicamente, destrózame más ver un gol 7. ¿Quién tiene el 7? ¿Qué tal? ¿Cómo jugó? Va, del aire acondicionado. ¿Qué grupo? ¿Pero qué? ¿Pues toda la tarde con el acío? No, quitando y poniendo, quitando y poniendo. No, en la habitación. ¿Qué es el concedo? ¿Más en cuánto lo tienes? Claro, que está el mando. ¿O qué está el mando? En la habitación. En la cocina. Se ha dado 24. Pues a eso está. ¿Qué partido se jugó? Pues se jugó. Mira la de Isas, ¿eh? Tengo cómo se va, ¿eh? Putos anuncios. Esos de Telecinco. Son unos hijos de perra, macho. La 4. Que hay callado. Estos de Telecinco ya lamentable. Me dio sed de mierda. Eh, jugó. A las 3. República Checa. Contra. Eh, joder, ya no me acuerdo, macho. Vélos todos y ya no me acuerdo. República Checa. Déjame revisarlo. Eso. Escocia-República Checa. 0-2. Vale, República Checa. Pero estuvo muy bien el partido. Escocia creo que muy mal, ¿no? O sea que no... No tiene nada. Bueno. A ver, tal el Robertson Westy de Liverpool. Hizo buenas parades el portero de República Checa, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero bueno, el de Escocia también, ¿eh? ¿Qué tuvo? ¿Tenía el otro partido? Tuvo bien. Tuvo muy bien, sí, sí. Luego, Polonia que perdió con Eslovaquia. Del grupo. O sea que Checa y Eslovaquia... Ah, Eslovaquia. Ah, no Eslovaquia. Así que ganó Polonia. Por cierto, sí. El de República Checa metió un gol uno desde el medio del campo. Desde el medio del campo. Un golazo increíble. Luego te lo enseñó. Y en Polonia expulsaron ellos a Krichoviak. No ha jugado contra nosotros. Y... Yo no conozco nadie. Y este, Krichoviak ha jugado por aquí en España, pa. Ven pa' ir. Sí. Con el gol de la Eurocopa en jornada uno desde su casa. Sí, sí, sí. A ver si ponen a calentar a Yuca... Pa' que mete un cabezazo a Layser. Yo el día que jugó algo con... No, no fue, creo. De Montenegro. No fue más. Claro que a tienes que... Pero aún decían que... Unos amistosos. Unos amistosos. Que no iba con unos amistosos, ¿no? Con un fuego, me parece, al final. ¿Un fuego con unos amistosos? ¿No lo voy a amar o no qué? Los puntos, gente. Voy, 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 voy. Voy. A ver. A ver. La gente confiaba en que ganaba España, pues empate. Venga, chicos. 165.000 puntos. Let's go, let's go, let's go. Y ahora a final. Resultado final. España, empate o Suecia. A 15 minutos. Y voy a echar un meadillo y vuelvo. Ahí lo tenéis. A ver. Ahí está. Muy rico. ¿Qué es lo que te traje yo? ¿Quién te traje? ¿Qué te traje? ¿Qué te traeba? Sí. A ver si te... Si lo hay. Está en la nevera... Muy rico. ¿Qué te traje? Sí. ¿Qué te traje? Sí. Sí. ¿Qué te traje? Gracias. 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 Vamos Char. Alineaciones de la Argentina-Chile. Me cago en Morata. Entro aquí. David Villa trending. Trending topic. O este. Tendencia en redes sociales David Villa. Mucho lucha mucho en falta. Normal. Esto ve tu te dejo hoy. Y puse yo hoy en un taras pa diez minutinos eh. Eso es que yo. Sí. Hola a todos. Mirad, hemos tenido un chaval esta tarde. Lleva mamá. Madre mía, chat. Mejor que Ronaldo el fenómeno, sí. Es que yé dolor. Ale. Yé dolor. Ostia, no. Espera, vengo ahora. Voy a por la moneda. No. O años 2007 aproximadamente. Este otro ya directamente va sin código. A partir del año 2007 sería CG y ANSES. Casi todos también en el grupo bajo. Directamente lo mete en un titanio ganado. Entonces. Y este utensilio. A ver. Cada uno. A ver que sale esto. Una vez que introduce esto. A ver. Y moviéndolo de esta manera. Y ejerciendo presión. En esta parada que han acoprado. Bueno que empieza a abrir el combino al coche. E introduce el momento del coche. Claro Cruz. 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 Venga. Elige. Vético. Caro Cruz. Venga. Elige. Vético. Jugamos de 10. Tuvimos para meter 3 goles. Clares. 3 goles. Clares. Una fue un parado. Otra tiró la coche fuera. Y otra Morata. Saturó el angustiante. Una neurona. Que he dicho. Cara. Como que Cruz. Si lo ponía el mensaje. Cara. Venga. Ah. Ya comen un cacho. Cara eh. Dijiste. Va. Cara. Salió la crucia. Claro. Digo. ¿De dónde está el rey aquí? Se la llega. Bético Barna. Ahí está. Regalar. Joder. Es un fichaje del esporte. Si. Pichu para el Málaga. Bueno. Dice que Uquería. ¿No? Si. Pero bueno. No sabía. Cote. Dijo que gustaría volver y tal. Cote que estás en equipo. Si. Bueno. Cote. Si. Ahora tienes. Goldin y esta. Que tiempos chicos. Dejad a Morata. Que tiene lag cerebral. Ahí la tienes. Vético. Ay Morata. Morata. Nunca lo quisiste ver. Siempre he puesto un suplente en el Wanda. Acabo de llegar y veo al mariscal. Así. Sí. Jajaja. 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 que puedas entrar por bandes y centrar, pues no lo hay. Ya, pero si es que no puedes entrar por bandes porque estos tíos están metidos atrás del todo. Tienes a la dana este, pero si no tienes espacio para echarlo a correr, que yo lo tengo que hacer. Pero por ejemplo, tú necesites, sea quien sea, que ponga balones, pero necesites por ejemplo tener en el área dos o tres que vayan bien de cabeza. Tienes que tener a Morata y a Llanar Moreno, por lo menos. A los dos, por ahí. Sí, aunque Morata trompieza así consigo mismo, pero... ¿Qué sé yo? Amigos, la primera parte nos dejó con un sabor de boca bastante malo. Morata... Malo no, hombre. A ver. Malo no, hombre. Hombre, a ceros. Y casi te meten gol. Joder, también supuestamente haber metido tres. Pero no metiste, paz. Vale. Amigos. Ellos tampoco, ¿eh? Deslízen. Estuvieron más cerca ellos que nosotros. Tiraron al palo. No, hombre, no, no, no. Hombre, sacó la bajo palo Llorente. Bueno, hombre, vale. La ocasión más clara fue de ellos, se puede decir. No, la ocasión más clara era de Morata. Pero no fue ni a puerta. Pero era más clara, está solo con el portero. Yo que la falle Jurgiev y entiéndolo. Cago en su puta madre, pero... Ya digo yo. Qué raro que no salga Jurgiev y que en la conversación... Lo único bueno del partido es que se vea el mariscal. Sí, joder, claro, joder. Si no hay mal que porviendo, venga. Lo que pasa es que como no pasemos de grupos, poco lo vais a ver. ¿Cuándo hay el próximo partido? El sábado. ¿Qué hora? Al suelo. Pues igual lo veo. Y el tercero ya las seis. Porque si no estoy en la vuelta. El tercero ya las seis. Pues depende de lo que tenga que sembrar. A ver, la primera parte fue buena porque tuviste toda la posesión y tuviste ocasiones. Pero es que, joder, macho, tenéis que acabar ganando. Sí, hombre, igual puede ir cada vez. Joder, es que lo que tenéis ya es menos eficacia que... Mira el Ford Mustang eléctrico, tú. Qué guapo. Ya lo vi. Joder. Apúntalo. Sí. Sí. Oye, ¿sabes qué tal sí que fui a... Al que nos llevó el banco era un híbrido? Ojalá no pasas de grupo que antes se la admite Enrique. Y cambio automático, pero cambio automático porque no cambia. Sino que lleva todo a acelerar. Va gestionando la aceleración cuando le da la gana cambia a gasolina y dice para la ciudad que lleva... ¿Y qué coche lleva? Un Ford. Ah. Y es como el cambio de una moto. Como una moto sin cambio. O sea, de eso aceleres un... Lo acelerando solo. Como un coche eléctrico, me imagino. Sí, ya. No sé. Los coches eléctricos no deben cambiar. No, los coches eléctricos ya hay todo el tiempo... Acelerar y se puede parar. Acelerar. Mira el Volkswagen este nuevo. ¿Qué es eléctrico? No, eléctrico todavía nada. Sí, sí, eléctrico y eléctrico. Pero todavía no se... Cualquier Toyota es así, te dicen aquí, pa. Mira. ¿Eh? Pues los Toyota estuve viendo yo más mucho el RAV4, y el que tiene mi pa, el antiguo, y menuda porquería por dentro. Bueno, sentéme y dije, ah, hasta luego. Caché. Ya no mire más. Hasta luego. Un coche ya guapo, ¿eh? El terreno, pero los asientos... Bueno, los asientos son de guajes. Y es de risa. No. Y uno que tiene sus... Bueno, un que está bien hecho, pues... Claro. Uno que tiene potencia física. Exactamente. Claro. Mariscal, que Toyota ni que mi madre, un Lamborghini, te ponen aquí. Sí, sí, pa entrar a gates y no salir. Pa salir tienes que dejarte caer de lado. ¡Pras! Y luego ya levantarte del suelo. Bueno, ya te conté que de chaval monté en un alpine Renault, ¿eh? Tenía algún que trabajaba conmigo. Y aquí tendría yo... Tendría yo 19 años, ¿o? ¿Qué dijo? Que tenía un RAV4, pero que el anterior. Y que lo vendieron que era una puta mierda el RAV4 para comprar un Jeep. ¿Dónde está por el RAV4? Me ha encantado. Pero usan tracción. Vale, eso ya no lo sé. Pero yo de gasolina, ¿eh? Claro, hombre. O mujer, no lo sé. No, y el diseñador. Y el diseñador del canal. Estoy esperando. Tranquilo, ahora tienes que escribirlo. Tien que pensarlo. A ver, ¿qué patoches pongo aquí? A ver, ¿qué nos enseñan aquí? Dije, el del que te estaba diciendo el alpine Renault. Tenía a los Rivero, aunque trabajaba conmigo. Y bueno, yo de aquella 19 o 20 años estaba como un cañón. Jueva al fútbol, todavía por ahí, algo y tal. Y estaba bien. Físicamente estaba como un rin de pico años. Y un día entro en él para salir. Para salir tú que se hallarás. Y ves en tan bajo. Y ves casi el suelo. Y ves en fórmula. Ahí va, ahí va. Este ya lo copio. Ya se cortó. A ver que yo me entere que pa' qué me gustó. Pues yo un chorbo, así que... Y un macho. Y un macho, y un macho. Y igual, a mí me da igual... Ya me he pescado. Ya me da igual soquear, ¿eh? Ay, Dios. Pero era muy... Ya he copiado. Esco, lo puso poemas románticos. Pum, copiar, pegar. Me fijo, vamos. Esto no lo piensa Ale ni en 15 vídeos. No hay, Dios mío. El elemento cosmo. No, pues, vamos a ser oído. Pero, eh, han mencionado los tejos a tu padre. Así que ten cuidado. Sí. Si quieres, te doy una vuelta en infuspar la raya. Veo una corta a 10 veces, pero no está mal. Tiene buen ratio de giros de maniobra bien. Sí, sí, sí. A ver, Cote dijo eso, pero obviamente yo veo muy difícil que Cote venga, ¿eh? Chavales, están saltando los artistas al campo, ¿eh? Están saltando los números uno al campo, ¿eh? Están saltando los números uno al campo, gente. Ahí va. Y los suecos. Luz del Ikea. Si nos gana Suecia, ¿qué hay? ¿Boicota Ikea o no, chicos? Boicota Ikea. O 보니까. Por qué es que están. ¿Strisis? Bueno, abajo. ¿Rub false? ¿Será? No. ¿Este ha visto muy bien el partido? ¿Este ha visto muy bien? Una Christina. Dios, es que entres en Twitter y es todo Morata, Morata, no sé qué Voldemort no era tan malo si lo comparas con Morata es que de verdad y es verdad arranca la segunda chicos let's go, let's go mi vuelo tiene un coche con 15 años no está mal, solo que cuando voy a correr en coche mueves más que los moros del Ikea vamos eh chat vamos eh vamos a empujar aquí a la roja hasta el infinito Lucho, mueve banquillo, venga, rapidín eh eh, Arby joder, Arby, una tarjetina ahí, tío que bien lo hizo Dani el Opipredi ya la puse y acabó ya la puse y acabó tuvisteis 15 minutos para la predicción, Abel 15 minutos bien, guaje, bien vamos Dani, prueba ay, era buena la idea falta de Álvaro Errata fue, fue faltina eh la verdad eh fue faltina eh fue faltina, faltina vamos faltaron 4000 por llenar para llegar al bueno, bueno 4000 entrées no se vendieron hombre, normal a 125 pavos te jode a 125 euros eh 125 mangos eh valía eh la entrada eh 4000 va 4000 huecos ya está oíste pa había foro 16.000 ¿sabes cuántos hay? ¿pero en el campo? 20.000 no menos 12.000 12.000 ahí yo 4000 huecos bueno, claro a 125 pavos la entrada cuando les tenía yo a 45 y 50 en en San Mamés que de un estadio no como esta mierda pues muy bien pues muy bien el rey entraría sin parar no, no, el rey Tai ojo, ojo, ojo ojo, ojo cuidado, cuidado mira el Disac mi ma, chaval menos mal que no un Tai Ibrahimovic aquí si no nos vacuna fijo grande el patrón tirando de aguardiente de guindas grande el patrón tirando de aguardiente de guindas bien o menos corzo tiene ojos en todo me cago en un corzo no se escapa una pa no, el aguardiente y el orujo este tiene fai te en casa como oye lo que fan los gallegos pa lo de orujo pero esto que fan lo del ritual la queimada la queimada fai te una queimada corzo que bajos una vez en tui en la provincia de Pontevedra alas hostia menos mal menos mal joder moratina despejala hijo corres porza que dices en tui pa en tui tu ya estás muy cerca de de Portugal pedimos orujo y no sabían lo que era orujo hasta que dijimos aguardiente entonces si si lo supieron ahí si lo entubiera vaya suerte si pega ahí a menos mal si entra ahí a la pierna derecha bueno uno de los goles aquí no hay orujo no hay de guinda aquí hay anís de guinda se hace con guinda y anís corriente en vez de dulce ahí está oye el gol que marca el primero eslovaquia hace una jugada guapísima en la banda vamos me cago en dios la chaval pero tu que no les quieso que no me vaya ni a puerta joder pero bueno pero que y esto un delantero o un central que y esto esta no era tan clara pero bueno para tirar a puerta si fallas o yuca que pasa a ver tochu cabrón levanta la cabeza mira que arte es que no aclaro decimos aguardiente ya que orujo al tener jota es un poco turbio porque en gallego no hay jota que en gallego no hay la jota y que entonces dicen aguardiente porque le dio un poco pero aquí hay que ver la palabra orujo en otras partes de galicia pides orujo y entiendentelo pero en esa zona no pero por eso que están acostumbrados digo yo en coruña y en la provincia de coruña y en lugo no tuvo problema con orujo y en norese creo que tampoco no sé no pides tampoco porque yo cuando voy por ahí yo lo pido pero vamos porque lo tiene muy bueno mariscal calienta que sales que no salgo que ya cené grande san que ya cené joder que se me corte la digestión no de eso nada que se suele decir aguardiente si hombre la palabra castellana es ye aguardiente eso está claro pero en galicia y en asturias ye orujo en la mayoría lechugues lechugues si quieres venir a acabar corzo y ya tengo plantado tomates y pimientos del padrón no y cebolles y pimientos del padrón que fui a comprar hace unos años pimientos del padrón fui a la feria del padrón un primero de mayo y de esos pimientos todavía estoy sacando grana para ponerlos y voy a volver a cambados a por más a por más en cambados y de donde y de corto no sé no cambados no no betanzos cortos y de betanzos corto y de betanzos cambados y en y en pontevedra vale otra vez con el caballero si dice que si que si es que ir hasta allá por farlopa claro allí y esto dice que allí que hay una pila en donde por donde por donde anda está él por ahí tú sabes por aquí empiezas a ver R8s Lamborghinis los que quieras R8s pero el Volkswagen ¿no? si el Audi claro el Audi claro el cambados de Sito millenarios que era el Renault 8 de cuando yo era chaval si dice la Isis la Isis la Isis el Sito cuidado venga bien vamos Españina vamos estírame el campo llorente tú que sabes Finu si es que total Ferran entra para el área meta a Lerar hombre meta a Lerar Moreno joder vamos vamos Ferran no se está viendo no yo el cambio llevo diciéndolo desde la primera parte el cambio es quitar a Ferran y meter a Lerar Moreno y tener más gente que remate a puerta porque es que Lerar Ferran no está haciendo nada porque no llevaron a la sub-21 a Pedris y luego podía subir a la absoluta bueno porque lo quería tener Luis Enrique no se hubiera algo tocado en el final de vida claro Luis Enrique llevó una nevera para estar más cerca del campo para sentarse porque hay 12 metros desde el banquillo hasta el campo y estos están en la grada además estos son campos de risa ah Diego Llorente si es que tuvo el supuesto coronavirus claro falso positivo Diego Llorente también salió del Madrid ¿no? no sé Diego Llorente salió del Madrid o que yo no no lo sé eso mariscal que lechugas va a plantar batavia maravilla de verano bataglia corzo y granjero bataglia batavia batavia maravilla de verano chaval maravilla de verano hay un montón de de razas los suplentes entre que bajen y no de la grada ya calentaron sí sí entre que bajen de la grada y lleguen a la zona de calentar muy vivos pero esta segunda parte están mucho más vivos los suecos ¿eh? ¿don Mario es consciente usted de que es Jesucristo? ¿qué dice? ¿don Mario es consciente usted de que es Jesucristo? no no yo lo más cerca que tuve fue cuando fui por la milla de guaje amarilla por desplazar el balón tuntu llevéis haciéndolo todo el partido joder a un sueco de estos de mierda joder de verdad lleven toda la primera parte ya perdiendo tiempo macho desplazando balones pasen yo soy el balón para sacar de bambina y no se agachan la por el la segunda parte del Gerona cada vez que tocaban a uno del Gerona parecía que los hubieran matado pero no oye que sean solo los del Gerona sino que lo mismo que hacen los del Gerona hacen muchísimos equipos jugadores pero lo de ayer del Gerona fue escandaloso y con eso hay que acabar con eso en el fútbol hay que acabar porque si no están acabando con el fútbol y la gente va a empezar a pasar de fútbol y dedicarse a otros deportes porque ahora no oye como en la época mía que solo vies fútbol ahora tienes muchas opciones para ver tienes muchísimo tienes mucho para ver tienes tenis lo que quieras tienes snooker tienes golf la NBA tienes muchísimo para ver y deportes mucho más nobles que el fútbol pero muchísimo más nobles que el fútbol vamos a ver en el rubi no ocurre lo que está ocurriendo en el fútbol no, no, está claro y mira que en el rubi se dan no, no, de esa muerte y no hay que ser coche sino que hay un deporte de contacto un deporte muy fuerte de mucho contacto pero es que estos cada vez que los toquen para que los maten entonces o cada vez que uno caiga al suelo y tengan que travesse tiene que tardar los otros minutos fuera ya está dos minutos el cuarto árbitro dos minutos fuera y si no que pongan tiempo real veinte minutos de tiempo real y es suficiente claro de verdad sí, sí, corto, sí el fútbol acaben con él el fútbol lleva una mierda y acuérdame cuando cuando era chaval y no tan chaval joder no hace tantos años la gente en el fútbol había un vistazo y se era virgen no quiero decir que el estangal se quiera viendo no, al contrario pero la gente cogía y levantaba y no pasaba nada ahora aquí tú una pira marronería joder y es asqueroso nada más que te van a perder tiempo joder última hora y qué pasa a la gente a los que pagamos el fútbol queremos ver el fútbol queremos ver el espectáculo porque yo a veces en vez de ver un partido de fútbol ya me dedico a ver tenis claro o a ver snooker o cualquier otra cosa porque me gusta más ya porque ya más no ver o sea y luego metente la mierda del bar que total hacen lo que yo salgo de los cojones esto del fútbol es una mierda cada vez y peor claro es asqueroso y no lo quieren los dirigentes no lo conocen vas al campo la de Dios el público metiéndose con el cuando hay un córner con el que va a sacar el córner porque saca el balón siempre fuera del círculo del córner ya me cago en diógeno hace el círculo 20 centímetros más grande y el balón que esté siempre adentro y está tan difícil de entender eso no, no si joder nada para estar con el puto fuera de juego porque quiten el puto fuera de juego de una vez ala y venga yo tuve con Van Basten y llegamos a esa confusión llegáis al acuerdo así bueno, eso ya lo dije yo hace mucho tiempo yo hubiera quitado el fuera de juego y Van Basten dijo ya hace años claro fuera o fuera de juego toma por saco fuera de juego si plantas a Morata pudrece antes de que crezca ¿qué dijo? digo, no, yo creo que si plantas a Morata que antes de crecer que pudre ya la planta de Morata hombre, Morata no y el tan mal jugador lo que pasa es que a veces meten unos goles increíbles y otras veces falla lo que es pero bueno ya sigue el fútbol Mariscal 100% contigo en todo el año solo vi un partido en el que ambos querían el balón y jugar y eran dos equipos ingleses de poder a poder el resto como hoy bueno ahí está el fútbol inglés y otra historia no tiene que ver con el fútbol español pero para nada de hecho en el fútbol en la categoría profesional que más tiempo se pierde en Europa en el fútbol profesional es en la segunda división española donde más tiempo se pierde de todos los líneos profesionales de Europa venga España que íbamos 20 minutos de la segunda ya aquí teníamos que tener a Messi y si no fuese Messi que fuese que se yo Pedrito el de la Roma la lechuga del diablo no metemos un gobelo no sé cuál es no la conozco esa inventaste la tú Corzo alguna transgénica no la conozco planté este año no pero año pasado planté de roble lechuga de roble y era Fabián y hoy arzabal pa dentro ya hoy arzabal por quién por coque porque era Daniel Monupo quítalo la que rima con María y con Juana con María y con Juana esos son vosotros los gallegos Corzo que andáis siempre a los turbios y está calentando Gerard Moreno gente está calentando salió calentando calma queréis quitar a Morata y ahora mismo notamos ni acercándonos al área abre no esperes a que te cubra hombre no esperes a que te cubra joder na 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 mierda mek que no se levante joder me cago un 10 que nos trae un hijo a este bueno increíble estoy increíble chaval estoy acojonante estoy acojonante chaval pero Lisa que este juega con tres españoles encima mira pa ello que faes pao torres pero me hay que te asenerar el héroe no es cabela que fa a este chaval me cago un dios dicen que no no es cabela son más valientes todos me cago en la puta con esta selección para mí que va a pinzar mal me cago en la puta chaval vaya defensa de bromas casi no pasaron del medio del campo y tuvieron dos clarísimes chaval pero que este como salieron con tres o cuatro si si como cazas como cazas lucho dale una vuelta a esto amigo la mejor jugada de morata nacionalizarse su con el descanso eso seguramente es la verdad vuelvo a otra cosa no pero por lo menos forrar ahí la transición el repliegue todo porque ellos como se meten tan atrás a ti frente que salgas y luego clingo entonces claro llega un momento que Rodri con dos o tres en avalancha no puede ya que Ferran que va solo la guerra tú no tiene que quitar a Ferran y meter a Llerar Moreno no 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 que no que no mira estaban dos morata y Ferran están juntos están juntos eso no puede ser los dos centrales los dos centrales de España son más blandos que la mierda de Pavo que hago el cántara que hago el cántara va a quitar a Coque Pablo Sarabia va a quitar a Dani Olmo va a quitar a Dani Olmo ya verás Tiago Sarabia y no llama a Gerard no sé un delantero tiene que llegar valores si no llegan valores para qué luchis ahí no están llegando la morata no está llegando y valores pero Gerard Moreno juega de extremo derecho Gerard Moreno de extremo derecho yo creo que la más coqueta es muy ¿qué es este fútbol agrao? ¿qué es este? no no mira como pita Mec Mec me cago en Dios chaval madre Elisa es que es verdad chaval pero bueno estoy bajo el Equipografe si pertenece al Dormo claro te lo hace Dios estoy bajo el Equipografe me cago en la hostia y es joven ¿no? si, si debe tener 22 años ¿qué años tiene Isaac? vosotros que sabéis está FSR calentado ya estáis calentando FSR no entra y eres Moreno va a banear a alguien a ver pon hambre ya dejadme de dar vueltes ¿qué vas a dar? mirad el área si está Dani Olmo ¿qué tiene que rematar Dani Olmo de cabezas? venga tío ¿qué haces joder? hostia zúmala pa'l medio tío joder ¿qué hay que pisar ahí o qué es? Messi mira que cañín mira chaval furólo bien la por no hizo la puta madre la por ahí sí, 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 sí y no hizo falta no, no siéntate sí sí hizo lo mal ahí complicándose y luego hizo lo bien furándolo sí, complicóse complicóse a ver ¿qué cambios haces? Rodri vale quitamos el pivote conmigo los que llevan las medias bajas no juegan y con Mario tampoco epa los que lleven las medias abajo contigo no juegan hostia quitamos al delantero meca no tenemos delantero ahora Sarabia pero Sarabia Sarabia es un jugador de banda Dani Olmo Dani Olmo fals 9 sí no, la que tenga no la que tenga no porque la que tuvo no la tiene muchos delanteros joder no sé qué pasa con Gerard Moreno chat yo ¿qué queréis que os diga? falso 9 ahora ¿qué coño va a hacer aquí? a ver Ferran pasa pa Ferran delantero centro Ferran delantero centro Ferran Torres no entiendo nada macho cerraré un poco más de toque es que por arriba no sé si os llevan mal de cabeza ya no sé si os llevan y llora menos si os he devolver si os he devolver la de cara Ferran Torres joder madre mía queremos más toque nos hemos dado de cara no sé si os he devolver tiene la traza de que nos meten gol y a tomar por saco falso 9 a los sesc ya pero queda ahí un poco para ser lo que era sesc en la selección oh y aquella selección y aquella selección que era falso 9 pero empezaba a rotar por ahí Xavi, Iniesta y toda esta peña y no se ve ni un dandave los rivales venga hombre todavía había un vídeo de Iniesta chaval apetecía llorar viendo aquello madre mía creo que tes no sé qué pim pam control escala y Xavi medio caro claro claro él sabía cuando tenía que acelerar el partido para algo gestionar el balón él se encargaba de eso el todo y claro luego si el tal por detrás busques y Xavi Alonso ¿qué problema tenías? con esos dos ahí pfft jaj eso y otra movida eso no lo vemos en la vida eso sí que ya no lo vemos más y esa forma de jugar hombre claro y luego un delantero que enchufaba lo todo lo que venía claro ¿qué haces? te mareas muy rápido y ahora te hago que yo para mí siempre fa lo mismo desplazamientos así en larguino que no valen para nada que me voy a ver para mí a veces vamos Jordi dale demasiado toquillo tira puta vida ya 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 esa no pasa nada esa si la engancha bien igual se le da un bombazo por trascuadre pinta muy feo Morata el término de falso nueve se lo toma muy a pecho la gente son unos cabrones chaval muy bueno jajaja jajaja muy bueno puto Marcos jajaja muy bueno dios se va Isaac ya no sepa que lo quita la verdad mejor quito lo quito lo sí sí en reclaz que lo quite que lo quite gracias gracias que guapa esta camiseta mariscal que es peor Morata o plantar las lechugas con la raíz para arriba jajaja 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 puto corto jajaja jajaja ay dios bueno para el depuribol valía oh mama oh boom chat boom 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 oh hostia y para el sporting eh jajaja 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 oh el mejor cambio de Luis Enrique lo hizo el de Suecia pues pues sí pues sí quitar a ese jajaja jajaja uah jajaja 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 Buena Bueno, bueno, está bien Intentaste tirar Cosa que no hicimos en 70 minutos que llevamos O sea, en 25 de la segunda O sea, en 15 No, 25 Nada, ni tío ¿Y qué falta esa de Dani Olmo? ¿Y qué falta del otro? ¡Con Dios la! ¿Qué falta del otro? ¿Y el otro el que va a tragarse con él? Ya alucina Quitará a Pedri Es que Pedri ya no está Pedri ya está desaparecido Quitará a Pedri y a Ferran, supongo No sé Bueno, parecía Venga, Sarabia, tira de ella Bueno, ¿qué va a tirar? Sí que hay gente Bueno, ¡ay! ¿También es cuatro ocupadores de reserva en otros equipos? ¡Dios! Mira Tiago ya reserva Ferran ya reserva Rodri Sarabia ya reserva Sí Madre mía Están furándolo Pero a muerte Sí, sí, sí Van pillarnos en una de estas Sí, van pillando En pelota nos van a pillar Es que no está buscando ahora nada Es que yo En el primer tiempo todavía se fue un gol Sí, joder El que hiciste es un 80 Pero ahora nada Pues que ahora Ni eso Ahora nada Podremos ser la misma La primera favorita que pega Petardazu Favorita España no ye Favorita ye Francia Para mí Y si acaso Alemania y Portugal Que tienen que defender Vamos a ver Alemania favorita siempre Ojo Buena Mira chaval Y nadie ahí En el punto penalti Bien, Marquinos Este sí que fura Alemania Por muy mal que te Ye favorita siempre Y luego hay dos selecciones Ole Ole Va, estoy ahí mala suerte Joder, me cago en la puta Hay mucha gente Voy a hacer rojo Mucha gente Bien, Dani, bien Hablen de Francia Y hablen de Bélgica también, eh Bueno, Bélgica tiene un equipo Y luego dicen que Inglaterra Que tiene buen equipo Sí Y tiene a favor que va a jugar De siete partidos Seis en casa Sí, no sé cuántos son en Wemble Qué bien lo hizo Llorente, eh Qué bien lo hizo Llorente Por Dios No sé si saldría, eh Pero A ver Con dos puntas ¿Quién y el otro? No, Dani Olmo no Joder Mete a Dani Onde Pedri Joder Ya, hombre Pero mételo Onde Pedri No quites a Dani Qué tiempo golpeo Joder Venga, Gerard Tienes 15 minutos Estudio y tiro Pero yo digo Entres de esas licencias Dos minutinos afuera Está Y si no sales por tu cuenta Que te atiendan afuera Y entres ya Y entres ya nada más que puedas Y de mal fútbol pa' encima Estás tirando a la peragua Claro Estás chupando a la peragua Sí, eh A ver Buena Fuera juego No Fuera juego No Fuera juego Sí Dios Tú dices Dios Yo no lo vi bien Pero yo creo O me engañó La película Esos son cosas De al FCR Tío No sé No sé Es que antes era Porque entraba la luz Un poco Vamos Venga Españina Pero sí que No sé cuántos medios tenemos Y ninguno viene a ayudar En corto ¿Qué es esto? Joder ¿Dónde están los centrocampistas? ¿Dónde está Tiago? ¿Dónde está Coque? Es un plan de desbarajar Van a ajuste Coque ya los sustituyeron ¿O no? No No están Tiago y Coque ahora En medio del campo Ah, Coque no los sustituyeron Bien Jordi Bien Jordi Bien Vamos Motorín Mira Está diciéndolo Está increpando a Tiago Jordi Alba Yo a Tiago ya no hubiera llevado A la selección Mira Yo hubiera llevado canales No lo sé Pero a Tiago no Bien Vamos Jordi Busca Busca al Moreno Hay que levantar Ahí está Todo hombre Hay que entrar Bien Tiago Bien Bien Alcántara Bien Lo que te hagas de ir por delante Venga Claro Coño Para encima contra esto ¿O no? ¿Quiña que el Coque? No, ya nada Sí Coque Yo que va a ir Coque Coque es que ¿Qué fais ahí? Coque Daí opciones al medio Y otra vez Tres veces y así Así que Tien que mover el balón Pau Bien Pedri ¿Estás ahí o? Vamos ¡Tira! Me cago en Dios La y no tira a nadie Chaval Pero ¿Por qué no tira Pedri? Este chaval Con el golazo Que nos metió con las palmas Y no sabe tirar aquí De verdad Yo creo que ese no No se entrena Joder Tengo los tirando Tres días Pero si Si todo lo que suben A las redes sociales La selección Y he todo entrenamientos De tirar Todo el día entrenando Tiros, tiros, tiros No se Buena Y va bien Venga otra Segunda jugada No esperes La casa es que la madre Que nos parió Otra vez para atrás Dios Esa ni siquiera buena Joder Buenísimo Hay que poner Pedri Buenísimo Nada Nada Para atrás Cago en la puta Si Que no se vuelva Lo que Tiago incorporándose No vayamos a meter gol No hambre Pum Pum Es que ¿Qué? ¿Tapao Torres aquí? A tomar por culo Pedri Para tomar por culo Pedri Nada No hay nada No se quiere y se queja Vaya centro de Sarabia Chaval Dios Qué pena Qué pena Bueno Me van a quedar 10 minutinos Pa Guapa Si te doy mascarilla Pa No sabes que ya guapa Porque ya guapa Y el sueca El sueca son tus guapas Ah vale Cuando venía de Suáquez aquí A Medidor y Torremolinos Por ahí Andaba la gente Yo no Pero andaba la gente Y todo detrás de ellos Yo no Yo no Andaba la gente Pero un amigo mío Vicentín Pero Vicentín Pero Vicentín En Torremolinos Había caban jabata Ay Dios Este era el partido fácil Del grupo No se Yo creo que En teoría Era No se Yo creo que Eslovaquia Yo creo que El mas difícil A priori Era Polonia Por nombres Vamos Por Lewandowski Y todo esto Pero vamos Polonia Hoy Cuidado Cuidado Hay unos subos Y quedándonos ahí Guerra Si es que Increíble Gira Gira y tira de ella Venga Avanza Mira Jordi Alba Bien Tiago Cagón Dios Que poco arte Joder Dios Joder Estás en pase Y te lo has desganado Joder Va sobrao Él va de sobrao El rapatestin Con los toquinos Va de sobrao Yo no lo hubiera llevado Alciago Y al tiempo ya Que no hubiera llegado Está Fabián en banquillo No está jugando nada Emperi Me cago en la puta Que bien lo hizo El chaval Que bien lo hizo Macho Que rapidísimo Hubo uno que intentó rematar de espuela Pero no un bien y quien fue Que rapidísimo Solo rapidísimo Muy rápido Giró Zumbó Oh que pena Que pena Que fa eso Vete a tomar por culo Que fa es chaval Toma por culo por ahí Anda No me toque los huevos Vete a ver Vete a ver Vete a ver Vete a ver Échalo Joder A que traes a este A este aquí Joder A que lo traes Que pena Es que además el rebote Justo pasa De lado del otro No llega chaval Mira que entrada Y nada es ti Joder Era lo que hablábamos Hoy de tarde De Thiago Alcántara Que yo no lo veía Para jugar Que el día siempre Como la filigrana Como buscar la Que no hay nada que hacer Que no Que no yo el Thiago De otros años Que del Bayern No yo el del Bayern Que no Hombre Que no está para llevar Thiago Alcántara Joder Hostia Cojones No está para llevar Pero el jefe del Estaba Ahí No está solo Un tema muy chaval Joder Qué aburrimiento ¿Estáis al riesgo? No sé Pero esto es perder tiempo Parece un algerón Ahí Pero es que desde el minuto Uno Pa Exagerado Voy a darme una vuelta A la fresca Por aquí debajo ¿Te hago poner aquí el teléfono? No ¿Por qué no hay nada? Hasta luego, ma Hasta luego ¿Cómo estáis? A ceros Bueno Decía Cuidadín Boscov Punto ser punto Pau No, si no somos Que nada De nada Eso es Para eslova Que cojonudo Ahora 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 ¿Por qué está fundido? Voy a quitar a Pedri Ahora Pedri ya Está fundido del todo Hombre Mi madre No me pases Chaval Joder No hubo ningún empate A ceros En lo que va de una copa A ver Y que va un poco Espartido Eso 7 No, más 7 no Seis 7 Este y el décimo Mira Coque 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 Fue de una copa Fue esa de morata Está cansado Y ya está Thiago Está pivotando Está pivotando No, no. Cualquier rival que vea este partido y dice, ah, que tenemos que hacer esto. Pues vale. Cerrarse y ya está. ¿Para qué hacer eso? No, era oía al Zabal, no era oía al Zabal. No metedlo ahora, pero va a jugar, ¿qué? Tres minutos. Mira, tonterines. Siempre la pisa, eh, sí. Yo lo que estoy haciendo, tonterines. Está viendo un poco más cojones, ¿no? Estáis viendo, hombre. Va caminando ya. Vuelta la burra al trigo. Vuelta la burra al trigo. Falta. Va a quitar a Pedri. Otro que murió. Venga, vete a tomar por culo, joder. No hay ni un uno pa' uno. Nadie encara. Nadie intenta un desborde. Nada, macho. Solo pasecinos que no valen para nada. No tenemos a alguien que rompa. Hoy al Zabal, pero no toca balón. Vamos a llegar a los 107. Ay. Dios. Dios, Fabián, el primer balón que toques. 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 ¡Penalti! Fuera juego Buen pase, eh, Pedri ¿Y el fuera juego 2 de Quinje? ¿De Jordi Alba? Sí, fuera juego los cojones Fuera juego los cojones, joder Puta cospario Fuera juego Muy bien, Tiago, fenómeno Venga, Tiago, hijo, abre los ojos, oh Es un fenómeno Me caga con Dios, chaval, pero bueno Es un fenómeno, Tiago Estoy tío y tú en tu chaval Estoy, Tiago, es un fenómeno Bien, llorente, tigre Calla la boca No mentes No mentes a Jesucristo aquí Bienvenido, West No tiramos, macho No hay manera de hacer un puto tiro ni nada Ponla Me cago en la puta, chaval Encima el portero es titán modo Jesucristo, venga, no me jodas Topola Topola Claro que la topo, chaval Topola, Topola Era el gol de Gerard Moreno, chaval Topola Sí Tiróse por ahí y encontróse Mira, con 10 cambios y 6 minutos Ya, eh Y con todo el tiempo que perdieron estos Tú, tú, tú Tú Puta madre, chaval Qué pena, eh Joder, el portero este, macho Lo único que tuvo, macho Llegas Mira que iba para allá O sea, que tira en la L Tira en la L Tira en la L Tocará al lado Sí, sí Tira en la L Tira en la L, el hoy No va a ningún lado Va al medio Al medio Centro era espectacular Está bien Dentro era buenísimo Los dos mejores centros Fueron los dos de Sarato Venga, Fabián, tira un poco de ella Tira un poco de ella, hombre No tengas miedo Pon Pon tú Tira, joder Puff Pua Qué rápido armó, eh Qué bien lo hizo Qué rápido armó Mira, Plas Plas Oh Dios Sí, bueno Ahí sí Pudo haber Pudo haber hecho un poco más difícil el tema El portero Sí Joder Sí, sí Partía Jandrito Tal cual, ya te lo digo Con la que falló Morata partió Por delante Por delante Oh, por favor, eh Por favor Esto ya para que corra el reloj Esto ya lo gallego Para que corra el reloj Oye, oye, oye Oye, oye No cuenta con él Mira, la defensa va De cabeza Agáchase Y no cuenta con ella Y ahí, verdad, ¿eh? Hasta no se puede decir una estichada Nada, no hay da tiempo a reaccionar Ojo, penalti Sí Penalti era, pero pitarlo lo va a pitar ¿Qué faes, Jordi Alba? Penalti era un pitana, chicos Y era, parecía, pero bueno Están agarrando, ¿sabes? No pitaron ninguno De los que están cayendo tan clarísimos, gente Bien, Thiago Vamos Mira qué hostia Me cago en la puta No, no, yo no voy a hacer prisioneros, ¿no? Es que soy amarilla, joder Venga, córner, va Vamos Vamos, Puyol Hostia Hostia, ¿dónde está? Sangre que tenía siempre Vamos, Puyi El punto no Eso sí que me daba el culo No Ahí va Ahí va, Thiago, va Venga, va Como si lo sacara Carmona, ¿qué te puedes? A ver Ay, sí, se arremató, pero fuera Otro suelo con suelo, vaya por Dios, hombre Lo arremató ya el moreno, chaval Nada, espera, ahí antes Me da en la cabeza y luego antes de ver el gesto de rematar Bueno, pa No, nada, empate a uno A cerros Primer empate de toda la Eurocopa Bueno, mejor dicho, primer empate sin goles A ver A la última Hay que subirla Venga Si no la ponen rápido, va a pitar Ponla Madre, que venía, chaval Mierda, joder Dios Para que mejoró algo España ahora con estos cambios Coño, quitaste el tucu de Morata Dios Oye, la verdad que Suecia vinieron a A, 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 a nada, eh No, a Eloy, vinieron a hacer su partido Al antifúbol, macho Bueno, vinieron a hacer su partido No, y salíos de puta madre Tú tuviste en dos otros oportunidades No metiste ninguna Ellos tuvieron a punto de meter una de los que tuvieron Sí, es verdad Joder Ellos, ellos llegaron dos veces y tuvieron dos oportunidades Qué rabia, gente, de verdad, eh Qué rabia, qué rabia Bueno, pues nada, es la salud Sí, no, no Están aquí en vinagre Aquí la gente está envenenada con 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 Morata Bueno, hombre, tampoco le tiene el culpable de todo Hombre, si hubiese metido esa que tuvo Solu completamente Bueno, ya, y Coque La que lanza a casa de su madre También, también Pero era más cara la otra La de Coque era muy clara No, pero más, 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 más la de Morata Sí, la más cara ya de Morata Vamos a repartir los puntos, gente ¿Y la de cabeza de Gerard Moreno? Ya Venga, hombre Sí, sí Iniciar ¿Dónde está esto? Bueno, yo creo que Gerard Moreno Yo no tengo que Morata Sí, sí, pero mil veces, mil veces Morata, puto sicario terrorista del balón Hombre, tampoco y eso Empate o Suecia Un 28% confiaba en este resultado 218.000 yellow points Que se reparten Venga, ahí lo tenéis Ahí los tenéis A disfrutar los yellow points, amigos Y es lo que hay Y es lo que hay Y es lo que hay Hostia, está ahí el hermano de Lobez, ¿no? Eh Eh Muy buenos dos Sí Es put light Muy bien, chaval Bueno, compañeros Yo Me es muy agradable Vuestra compañía Mariscal, ya no lo veréis Bueno, mañana hay un Francia-Alemania Francia-Alemania mañana, ¿a qué hora? A las nueve Sí, 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 se vuelve Sí, sí, se vuelve Hostia No se puede perder, ¿no? ¿Eso es lo mejor del Mundial? Por favor Sobre todo Yo lo mejor del Mundial siendo la Eurocopa Voy con Alemania Que quede claro ¿Vas con Alemania, pa? Sí, sí, sí Dejote el polo que tengo Yo lo más fijo Y en que después de España Vaya a jugar a Alemania Lo más fijo El fútbol alemán siempre me encantó Me encantó siempre Además era un fútbol Aparte de aguerridos y tal De soltay No sé ahora cómo estará No sé cuál es la selección Pero era de tirar desde cualquier esquina Desde cualquier esquina tiray Hombre, claro Yo acordarme de aquellos Svansteiger, Bala Y todos aquellos Esos eran buenos petardeadores Podolski No, no Estos soltaban desde cualquier lado Siempre Francia-Alemania Hombre, que si yo Una Alemania-Portugal A lo mejor Voy con Portugal ¿Vas con el bicho? No sé, Portugal Quédame bien ¿Vas con Cristiano Ronaldo? Yo no voy con Francia Tengo lo claro Con los gavachos nada Ni para nada Ni Renault Ni hostels La Belgica La Belgique ¿Y los Países Bajos? Los Países Bajos No sé si Bueno, compis Para eso hay que ver Si algún va evolucionando Que a Mariscal No sé si lo veréis Ya está el partido siguiente de España Ya me lo pensaré Que si no Fuerzo lo mucho ¿Entiendes? Son muchos minutos De tensión aquí Con tanta gente ¿A quién queréis la raíz? A ver A ver ¿Quién está en directo? ¿Está? ¿Rafa? Venga Os dejo con Rafa Que ayer hicimos Y nosotros En la raíz O sea Hoy devolvemos En la raíz A Rafa ¿Vale? Y todos os ponéis Ahí un Yo que sé Lo que queráis Algo de Morata Que seguro que presta Un abrazo, gente Chao ¡Array! ¡Array! En la cartuja tuve yo Ah, en un hotel Por ahí, ¿no? Sí ¿Qué? En un hotel España Cerro de los viajeros Y que hemos preguntado ¿Está en nuestra Tonda de Twitter Arroba ¿Está en YouTube? ¿Vemos? Gracias a que Karim Desde ¡Gracias!